Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP15, bienvenidos al campeonato del mundo de los tiempos, llegamos a Argentina, uno de los circuitos que peor se me da podríamos decir, y recordad que estamos con cada Lora, YGZR500, Team Roberts y vamos allá, salimos últimos, máximo nivel de dificultad, vamos a ver que tal se da todo, semáforo en rojo, ya el lío, venga vamos al tajo, por cierto, he cambiado la goma delantera, la he puesto dura, vale, buena salida, calma, el ir por dentro no os creáis que, al menos en este juego casi me tiran, ya sabéis, desacelerad, porque si no a mí me hubiesen tirado dos veces ya, el hecho de ir por dentro, ya os digo, en este juego, no, no garantiza una porquería, vamos, pues eso, que voy con la goma delantera dura y la trasera blanda, que la delantera no me aguantaba nada, eh, nada, 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 bueno, estamos detrás de Chandler, voy pasado, eh, voy pasadito, pero corregimos muy bien, corrijo muy bien, eh, tenemos a Carlos, a Carlitos, déjame, por cierto, que el otro día, no sé si alguien me comentaba algo de lo de campeones del mundo y tal, bueno, Carlos no es campeón del mundo de 500 ni de MotoGP, sí que los de Superbikes, por ejemplo, vale, epa, este de Barros, hay muchos campeones y otros que no lo son, por ejemplo, Barros no es campeón del mundo tampoco de MotoGP, por ejemplo, Gartner sí que lo es, que lo estoy viendo ahora, vale, creo que está Kribi ahí, me parece, y Kribi también es otro de los que es campeón, 99, si no me equivoco, Kribi gana, y Luca Cadalora, que es con el que voy yo, no es campeón del mundo de la categoría reina, sí que es campeón del mundo, no me quiero confundir, eh, no quiero que me matéis, pero sí que es campeón del mundo de categorías inferiores a 500 en este caso, vale, adelantamos a Kribi, vamos a centrarnos un poquito en la carrera, vale, esta curva, fijaos, eh, fijaos cómo me acerco, bueno, 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 están todas las motos juntas, eh, no se ha escapado nadie, joder, perfecto, perfecto, mira, Losson ahora que lo veo aquí, es otro de los que es campeón, es varias veces, por cierto, eh, Kappi, Dios, Kocinski, John Kocinski por aquí, vale, estoy octavo, eh, madre mía, quién me lo iba a decir en la segunda vuelta en Argentina, vamos, 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 venga, Luca, tío, ahí viene Kappi, a tope, bueno, uno de los que mejor ha llevado, por cierto, la Ducati, en su momento, Kappi Rossi, digamos, puso en órbita, en su época, a Ducati, ¿no?, en el mundial de, en la máxima categoría, Kappi Rossi fue uno de ellos, sí, todos nos recordamos a Casey Stoner, ¿no?, que, para el que no lo sepa, es el último ganador de campeón, de, el último campeón del mundo con Ducati, y el primero, no hay otro, solo Stoner, lo digo porque muchas veces da la sensación, sin ánimo de desmerecer, pero absolutamente para nada, todo lo contrario, simplemente por arrojar un poquito de luz, da la sensación de que Ducati, pues, esa marca siempre que tiene que luchar por ganar y demás, no digo que no, pero Ducati es campeona del mundo una vez, en, hablo de, en MotoGP, en el campeonato del mundo llamado MotoGP, ojo, ojo, me cago en la puta como entraba, era, era Krivi, parecía una onda, el equipo HRC, el equipo Repsol, mejor dicho, sí, 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 creo que sí, y está con, con Spencer, y yo creo que el que va primero es, es Valentino, ¿no? Sí, Rosy, además, se está, se está yendo, ¿eh? El italiano, aquí no me atrevo a meterme, prefiero ir por fuera, fijaos, y ahora, si soy un poco fino, puedo aguantar el tipo, que lo hemos conseguido, perfecto, vale, estamos detrás de Max Biaghi, venga, Max, no soy Rosy, ¿eh? Así que a mí, chaval, cago en... Manudas se las traían, Rosy, vi ahí, vale, Kevin Swans, otro campeón del mundo, Kevin, por ejemplo, Reigny también, que está delante, ha sido campeón del mundo, varias veces Reigny, bueno, nombres sin duda alguna ilustres, aunque faltan algunos, ¿eh? No supongo que será por contratos, por derechos de imagen o cosas así, creo, quiero pensar, porque verdaderamente, si quieres aquí poner campeones de MotoGP, no porque sea campeones del mundo, simplemente por ganadores de carrera, de carreras, pues, hombre, Agostini estaría guapo que estuviese, la verdad, pasa que, bueno, sí que es verdad que, claro, Agostini es un piloto, estoy hablando un poco chorradas, ¿no? Aunque, aunque sí que podía entrar, ¿no? Pero, piloto más antiguo, pero bueno, yo lo pondría como leyenda, podríamos hacer un modo leyenda más bien, ojo, ojo a esta curva que hoy pasado, vale, no te metas en líos Ferto, estamos en la vuelta 3, y todo va muy bien, sexto, y en el grupo bueno, ¿eh? Bueno, se me va un poco, viene Biagi por detrás a cazarme, no, 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 no es Biagi, es Kociski, sí, sí, era Biagi, ¿eh? Kociski aparece Vale, mira, mira, flipado Estoy cometiendo errores en esta curva, todo porque no quiero que me tiren, pero estoy cometiendo muchos errores, ¿eh? Venga, vamos detrás de Kevin, tenemos aquí el podio, señores, ¿eh? Aquí tenemos el podio, parece que Valentino ya se ha ido, mala noticia, mala noticia porque aquí me la juego, ¿eh? Vale, me la ha jugado mal, pero hay que intentarlo, yo digo que es mala noticia, bueno, ojo, algo ha pasado con Swans, ¿eh? Kevin no está aquí, porque estaba, estaba, estaba aquí y de repente se ha quedado muy atrás, es Mick Duhan, ¿vale? No era Krivi, Mick Duhan, aquí de Repsol me parece que está Duhan, Krivi y Ukawa, creo, Torukawa, que está también aquí en estos, creo que son 20 pilotos, ¿no? Me parece que somos 20, los que hay aquí, somos, ¿eh? Ya me incluyo y todo, madre mía. Ahí está Reini, Freddy Spencer, lo siento antes. El día que, estoy recordando, el día que grabé, que intenté grabar esa primera carrera, que luego no la estaba grabando, que os comentaba, en el primer capítulo, me pasé toda la carrera, madre mía, casi me voy a la mierda, ¿eh? Joder, me pasé toda la carrera, pero toda, ¿eh? Toda la carrera, llamando a Chandler Raymond, así, con toda mi cara, por confundirlo con el escritor. En fin, bueno, lo digo porque he estado a punto, ¿vale? Os vais a reír, o a lo mejor no, a mí me hace gracia, he estado a punto de llamar a Freddy Spencer, Phil Spencer, ¿eh? Como el máximo responsable de Xbox. Bueno, pues nada. Vamos a seguir a intentar de podio. Venga, va. Ya sabéis que aquí tuve mis más y mis menos con Agurter en su momento. Creo que fue en MotoGP 14. Así que, si os apetece repasar las series de MotoGP, algunas cosas graciosas sí que hay, ¿eh? Y bueno, espero que las carreras os gusten, ¿no? Que se os haga menos. Venga, va. Quinto, ¿no? No acabo de engancharme del todo, ¿eh? Vale. He tenido que corregir varias veces, ¿eh? Porque si no, como digo yo, me llevan la mierdecín. Vale. Por aquí no me meto por dentro ni de coña. Voy a perder tiempo porque me da la sensación que ellos aquí van más lentos que yo. Vamos ahora. Bueno, 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 bueno. La que hemos hecho ahí, la que hemos hecho ahí. Ni si lo esperaba. Vamos. Vaya, hombre. Pues ya está. Está aquí Rainy tocando lo que no hay que tocar. Los inflos. Vale. Ojo. Bien cerrado. Luján. Vamos, Mick. Bueno, vamos ya a la penúltima vuelta. Que... La empezamos ahora. Vuelta 6. Y vamos a por Duján. De hecho, yo voy a arriesgar un poco. Aquí voy a intentar meterme lo más cerca del piloto australiano cinco veces campeón del mundo de 500. Un mito del motociclismo australiano. Dios, qué cagada. No os penséis que voy muy cómodo, ¿eh? Ya os digo que Argentina no se me da muy bien. Es un circuito que me gusta, ¿eh? La verdad que es un circuito bonito. Me gusta ver las carreras también. La verdad. Lo reconozco. Era un circuito así, pues eso. Que quedaba un poco en mi desconocimiento cuando entró en el campeonato del mundo. Pero la verdad que me gusta. La cuestión es que se me da. Como el orto. Bueno, seguimos peleando con Mick Duján. Yo creo que en la vuelta en la que estamos, la moto que llevo y las veces que me he ido cayendo, yo creo que... Ir a por Valentino Rossi sería demasiado arriesgado, aunque fijaos, ¿eh? No, 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 Mick. ¡Wow! Cómo lo ha hecho el cabronazo, ¿eh? Ahí me lo ha hecho. Sí, ir a por Valentino ya. He tenido mi última opción en esa curva, ¿eh? De hecho, cuando lo estaba tomando digo, coño, ¿no? No estoy tan tan lejos de Vale. Pero después Duján me ha metido a la moto. El mando me ha vibrado cual consolador. Es decir, bien. Y ya sabéis que cuando vibra el mando, pues... Es sinónimo de que te puedes caer. Vale. Cerramos muy bien. Estamos segundos. Segundo puesto es la rehostia, ¿eh? No es que quiera desvelar cómo va la temporada por el que se incorpore ahora, pero, coño, lo voy a decir. Sería el primer podio del año. Y gloria, ¿eh? Gloria bendita. Motos más nerviosas. Es que fijaos. En cuanto quiero apretar un poco, por eso os digo que ni de coña yo salgo acelerando, ¿eh? O sea, vamos, voy dando toquecitos, toquecitos como ahora. Fijaos en la maneta del acelerador, ¿vale? Manillar, parte derecha. Que simula, la verdad que simula bastante bien los toques que doy al mando. Lo acabo de ver ahora. Así que ahí os podéis fijar cómo yo voy acelerando en las curvas. Para nada le doy al gas ahí a fondo según salgo de la curva porque es que no puedo. Me caería en cada curva. Mira, aquí no se ve porque lo tapa, pero a lo mejor os escucháis los toques que le doy, ¿eh? No sé si queréis preguntarme cualquier cosa. Comentarios del vídeo o, si no, Twitter, como siempre. Arroba Fechu Channel. Cagada Fechu Channel, vamos a decir. Me cago en la puta de oros. Cagada Fechu Channel. Joder. Ay, Dios mío. Menos mal que no me estoy jugando la victoria porque Valentino, que he tenido que desacelerar, está lejos. Que si no, me doy de hostias contra la pared. Va, bueno, pues ya llegamos al final. Vamos a hacer segundos, ¿eh? Si no lo impide nadie y creo que ahora el que tiene la sartén por el mango soy yo. Vamos a quedar segundos detrás de Valentino. Sí, calma, acerto. Que yo creo que va sobrado de tiempo. Bueno, ahí asoma, ahí asoma. Ojo. Vale, me lo llevo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Madre mía, qué carrera. Ha estado muy guapa, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Hemos aguantado de pie, no nos hemos caído. Muy importante. Hemos hecho podio. Seis décimas por delante de Dujan. Por cierto, si no me equivoco, no he tenido penalizaciones, ¿eh? Que esa es otra. Que tengo penalizaciones también. No me he ido por fuera. O sea, por fuera en el sentido de... ¿Cómo os puedo decir? De atajar. Porque, coño, yo me he salido dos o tres veces fuera, si no más, en este gran premio. Pero me he ido a la mierda, vamos. En fin. Que ahí estamos. Segundos detrás de Valentino Rossi. Vamos a ver cómo está el mundial. Que yo creo que está entre Valentino y Dujan, aunque ahora me he metido yo por medio. Y creo que vale, se va, ¿eh? Hostia, si tanto. 70, Dujan 48, Kevin Swans 46. Y nosotros, o yo, me meto cuarto con 39. Es decir, a 7 de Kevin, a 9 de Dujan y ya a 31 de Valentino. Son muchos puntos, pero todavía se puede. Vaya, hasta que matemáticamente no... ya no pueda ser campeón. Vamos a pelearlo. Es importante que en alguna carrera Dujan, Swans, yo también, Spencer, que lo he visto en alguna carrerita por ahí delante también, nos metamos por delante Valentino para restar algunos puntos. Pero bueno, está muy bien la carrera, está muy bien. Nada más, espero que os haya gustado. Como siempre, todo en la descripción. Twitter, Google Plus, mis dos recomendaciones, para suscribiros al canal, eh... ¿qué más? Página de juegos baratos, ¿qué más hay por ahí? Y el blog, el blog que estoy teniendo muchísima actividad diaria. Dos, tres entradas y os espero todo en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Chao.